Tengo que esperar a un artista porque lo voy a entrevistar para ver cómo canta. Estoy aquí en Sánchez Gardening, aquí en Ucaya, California. Soy mi servidor Margarito Music. Vamos a ver, ya tiene cinco minutos, pero estoy esperando. Vamos a ver a qué hora llega. Ahí va llegando, ahí va llegando el amigazo Beto. ¿Viene a pie el señorón? ¿Qué dice mi amigo? ¿Cómo le va? Bien, bájese o le pongo una escalera. Ah, no. Sí lo ocupo, ¿verdad? Yo sí ocupo la escalera, miren. ¿Cómo le va, compa? Bien, bien, aquí hay un gustazo. Verlo aquí en persona, compa. No, no, el gusto es mío. Y gracias por venir aquí a acompañarnos un rato y que se haga posible este video porque, pues, ahí estamos echándole ganas. Va a estar bueno el video, queremos que nos cante, por favor, compa. Claro que sí, ahorita les cantamos unas por ahí que ya el jueves creo sale un video por ahí oficial y para el jueves que viene. Pues vamos. Vamos a escuchar aquí al compa Beto para ver cómo canta, ¿eh? Empezamos. Privilegios no he tenido, pero gusto sí me he dado. Como el de gozar la vida, soy un hombre afortunado. Porque aquí por este vato varias hembras han pasado. Ya no sé ni cuántas llevo, la cuenta se me ha olvidado, así es como yo la gozo, mi vida no la he comprado. Y para cuando me muera no dejaré ni un centavo. Y si el infierno me lleva, me iré con gusto al vallado. No dejaré ni un pendiente si pedí, ya lo he pagado. Y pues lo que me gasté, para mí fue bien gastado. Ya que nos vamos a gozar la vida, puro Beto Rivera y puro Chaki Records, compa. Pa' que recopile envidias o pleitos por lo guardado. Mejor es gozar la vida, hasta hermanos se han matado. Por herencias de familia que yo ni les ha costado. Yo sé que mi vida es corta, muy recio me la he llevado. Con mujeres y parrandas yo me la estoy acabando. Pero cuando estoy con ellas creo que hasta me aplaude el diablo. No sé si soy de Jalisco, no sé si soy milloacano. De tanto andar vuelta y vuelta, hasta eso se me ha olvidado. Lo que nunca se me olvida, lo feliz que le he pasado. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Fuerte el aplauso! Gracias, gracias. ¡Qué bárbaro, viejón! Así es, Margarita. ¡Qué chulada! Oye, pues qué bárbaro, qué bárbaro. Ya perdió la cuenta de tantas que lleva. Entonces, como oí la canción. Estamos aquí en las oficinas de Sánchez Gardening. Por supuesto, haciendo esta bonita entrevista aquí en Ucaya, California. Claro que sí, gracias a Sánchez Gardening y pues aquí estamos, están apoyándonos aquí a los músicos. Gracias también a ellos por el Grupo Tres Letras de Compales Díaz. Y pues estamos en la misma empresa, ¿no? Estamos en la misma empresa y gracias a Sánchez Gardening están apoyándonos a nosotros. Entonces, necesitamos echarle ganas y pues a seguir adelante. Sí, tiene que ser. Todo el tiempo, toda la vida es pura lucha, ¿no? Y hay que hacer la lucha todo. Perfecto, perfecto. Bueno, pues ahorita nos vamos a echar la botellita esta que nos está. Bueno, pues entran al canal pues de el Chucky Records porque ahí encuentran todo el elenco de todo lo que está manejando en la música. Amigazo, Beto Rivera, ¿de dónde es usted? ¿Por qué está aquí en Estados Unidos? A ver, cuéntenos, amigazo. ¿Cómo empezó la cantada? Pues yo estoy aquí en Estados Unidos, pues como todos, ¿no? Pues queremos buscar la mejor vida, ¿no? Y pues la cantada la empecé en México, allá en Jalisco, en Jalisco, en la cuna del tequila, por allá. Ahí empezamos con la cantada y pues nos vino de acá y pues acá nos volvimos a topar otra vez con la música. Eso. Y acá le ganas. Bueno, realenos otra canción. Oh, lo que quería agregar algo que esta canción que acabo de cantar pues estará próximamente el viernes próximo. Y pues para que la busquen en las plataformas de Chucky Records, el Chucky Records, en todas las plataformas digitales ahí va a estar. Dígale a la gente cómo se llama. Se llama Gustos, no privilegios. Gustos, no privilegios. Para todos, para todo el personal que va a ver nuestros videos y ahí los invitamos a que se suscriban a la página de Chucky Records. Para seguir adelante, seguir avanzando aquí toda la empresa. Bueno, pues vámonos con otra rolita. ¿Con cuál? A ver, pues vámonos aventando una que se llama, un corredito que se llama Soy Bueno o Soy Pendejo. Está fuertecito el nombre, pero está bonita. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Échale. 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 Ah, bueno. Y no los voy a cambiar, para los que me critican yo ya les di de tragar, que pronto se les olvida, yo les voy a recordar, si hay poquitos para todos, la hambre les pude quitar, si soy bueno soy pendejo, algo les pudo tocar, cantándose los recuerdos, si se les llegó a olvidar, aunque el vato vale madre, les saludan al pasar. Adelante. Oye mi amigazo, que árbol, se ha pesado ser para la pluma, que buen talentazo tienen aquí nuestros amigos. Gracias, gracias Margarito, pues muchas gracias y gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, haciendo parte de este proyecto, porque es un proyecto. Es un proyecto efectivamente. Que pues, mientras no nos dejen de la mano, con la ayuda de ustedes y los más arriba, échale ganas. Yo pues, le he batallado, le he hecho las mil luchas en la música, pero no había tenido la oportunidad, verdad, y ahora me la están dando, hay que aprovecharla, hay que aprovechar la oportunidad que me están dando. Perfecto, 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 pues, pero échese, 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 tómese un biberón, porque para tequila Jalisco, como dice el corrido, ¿no? Ahí el compa, Beto, mire, oh, qué bárbaro, salió, bravo para el tequila. ¿Soy de amero tú, Margarito? No, yo aquí voy a seguirlo viendo. Soy de amero de la cuna del tequila, ya vengo yo. Sí, la cuna del tequila, donde saludos allá a toda la gente, pues, de tequila, toda la gente de Jalisco, que hay mucho talento, a la gente de Guanajuato, a la gente de por allá de Choice, la gente de Sinaloa. Hay un corredito que si quieres aquí me lo aviento, pero así es pura voz. A ver, a ver, a ver. Ahorita que estamos hablando de tequila, ¿no? Ok. Nomás un cachillo por ahí. Ese dice. Se mira como si nada, aunque va a la ven cargada, se va para Sacramento, se va a Las Vegas Nevadas, y a veces a San Francisco, con libras de marihuana. Maneja muy precavido, su nombre no se los digo, solo sé que es mexicano, y también es de Jalisco. De la cuna del tequila, de ahí mero es el amigo. Una peluadita nomás que, ¡Bárbaro! Sí, sí, sí. Oye, no, no, no. Pues vámonos con otra de las que usted compone, de las que tiene ahí listo en el grupo, por favor, con los tres de la... Vamos a, vamos a aventar una calcita viejita, viejita, un cover, que pues yo a veces en las tocadas me identificaba porque la pedían, la pedían. Sí, sí, sí. Se llama A Cada Rato Miro Tu Retrato. Esa me gusta a mí también, A Cada Rato Miro Tu Retrato. Eso, échale plebes, con el compa, Vector Rivera, y puro Chucky Records. Puro Chucky Records, compa. Y Blanca Sánchez. Gracias. A Cada Rato Miro Tu Retrato. A Cada Rato Estoy Pensando En Ti. Mi vida se ha llenado de ilusiones, palpitan emociones aquí dentro de mí. Lo que hacen los amores cuando llegan, mi pobre corazón se transformó, no sé si me estoy riendo, estoy llorando, aunque nunca he cantado, te estoy cantando a ti. A Cada Rato Pienso En Tu Cariño, y como un niño, busco a ti. A Cada Rato Miro Tu Retrato, no cabe duda, tú estás en mí. ¡Qué bárbaro! ¿Desde dónde estaba escondido usted? ¿O dónde andaban las compañías que no se encontraban? No, lo que pasa es que yo he tenido oportunidades, pero ha hecho falta el apoyo, y es a lo que me refería hace ratito. Yo a mí me he tocado estar hasta en una película en el cine mexicano. ¿En qué película? Se llama Duelo de Tabures. ¿Quiénes salían ahí, compadre? No, no me acuerdo el nombre. Mario Almada, no. Pero ahí en, no me acuerdo los nombres, pero ahí en, en el cine mexicano ahí está, Duelo de Tabures. Vamos a buscar la pavela. Sí, por ahí nos tocó estar participando en la música. Ah, en la música, es justo. Sí. Porque vean que el señor se cuece aparte, así nomás. Bueno, pues también nos tocó la oportunidad de estar en Fresno, California, en Univision, ahí haciéndoles de comer, ahí en un programa, pues ahí del que pasa. ¿A poco también cocina usted, tamigazo? Pues le hice la lucha. No, sí, soy bueno para cocinar, soy bueno para cocinar. No, no me muero de hambre. No, no, y déjeme decirle que un hombre que venga de, de México a Estados Unidos, si no sabe cocinar, se muere de hambre. ¿Por qué? Porque normalmente se vienen solos y aquí aprendes porque aprendes a cocinar. Y ni modo de comer puras hamburguesas de ahora, pues no. Sí, sí, sí. Hombre, me cae muy bien mi amigazo, pues, Beto Rivera, con este buen ambiente. Dios lo bendiga, qué bueno que estás siendo aquí. Gracias, Margarito. Nuestro amigazo también que está empezando en este mundo de la música, nuestro amigo Chucky Records, pues que él, su negocio es, por supuesto, se dedica a vender tierra, a vender, a llevar aguas. Maquinaria pesada. Maquinaria pesada. Maquinaria pesada. Ese es su negocio principal de Sánchez. Gardening. Gardening. Y pues ahora también le entró a la música y está apoyándola. También está apoyándonos. Está apoyándonos. Está apoyándonos y fíjate que ojalá y que la gente nos apoye y se suscriba, porque a base de eso nosotros podemos progresar, ¿no? Y pues el compa Chucky, el compa Chucky es una persona buena, es humilde, pues le gusta, le gusta estar al pendiente de la gente. Ya está, nos mandó pizzas para comer, qué bárbaro. Saludos, amigazo. No, 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 y pues tú sabes de que a mí me ha tocado varias veces ver como el año pasado, pues aquí estuvimos por parte de Sánchez Gardening regalando juguetes a niños. Cada año se hace eso. Es un proceso de cada año, cada Navidad. Entonces, como hay muchos niños que a veces no pueden obtener un juguete o algo, él le va bien y él hace por ellos. Oraciones, oraciones para nuestro amigo Chucky Records, para que le vaya bien ahora en este mundo de la música también.